El director de comunicación de VIEW, Don Adolfo, muy buenas noches. Gracias Javier por invitarme, buenas noches. ¿Qué es VIEW? Pues mira, VIEW es un sistema que llamamos sistema integral del aire, porque lo que estamos consiguiendo con VIEW es que todo el habitáculo donde nosotros estemos está limpio de virus, bacterias y nanopartículas. Ahora mismo los virus, todos sabemos mucho de virus, por desgracia, pero también tenemos estas nanopartículas que son partículas muy dañinas para la salud, partículas tan pequeñas que nuestro organismo es incapaz de frenar nuestro pulmón. Las respiramos. Es verdad, pasan directamente a la sangre. Entonces VIEW lo que hace a través de un sistema tecnológico bastante complicado es dejar todo el ambiente donde estemos, como nosotros le llamamos un espacio regenerativo celular, porque al final lo que consigue es eso, que haya una regeneración celular. Eso es lo que consigue VIEW. Pero entonces, ¿cómo funciona? Bien, el funcionamiento es a través de lo que llamamos un flujo laminar, es decir, recoge el aire que hay contaminado, lo pasa por cinco filtros, entre ellos el EPA, que es bastante conocido ya porque es bastante famoso, porque están los aviones, etcétera. También pasa a través de un ultravioleta, que es una radiación, con la cual aquellos virus o bacterias que entran son totalmente aniquiladas, y también un ionizador, para que esa pequeña nanopartícula pueda ir haciéndose más grande y que quede en el filtro y que no llegue a respirarlo con nosotros. Es un motor de levitación magnética, un motor que prácticamente no tiene consumo, son 10 vatios, es decir, menos de un euro al mes. Es un motor que no hace ruido, que es muy importante, porque nosotros aconsejamos muchísimo que esté en las habitaciones, para que por la noche es un momento crucial y clave para realmente regenerar celularmente y encontrarse bien. Y es un motor que además, digo que no hace ruido, no gasta, y además tiene un diseño muy bonito para que realmente pueda estar en un hogar y que quede bien con la decoración. Pero entonces, Donozo, cuéntenos, ¿cuál es la diferencia entre VIEW y un purificador del aire? Me alegra mucho que me hagas esa pregunta porque sí que existe esa duda, es decir, voy a hacer una comparación que creo que así todos los televidentes lo van a entender. Nosotros si comparamos un coche y un avión, hay cosas que un coche y un avión tienen iguales, como puede ser el asiento, puede ser una ventanilla, etc. Pero VIEW purifica, pero a su vez hace muchas más cosas, es decir, un purificador, para que nos entendamos, lo que hace es un flujo turbulento, es decir, si nosotros nos acercamos a un purificador nos damos cuenta que sale aire, es una especie, es lo que llamamos ahora, bueno, pues todo lo que son los aparatos estos como que están espadriendo aire, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos virus y bacterias, lo que estamos haciendo es moviéndolos. En un momento determinado pueden llegar, pero lo están moviendo. Esto es totalmente negativo, de hecho, tú no puedes estar cerca de un purificador porque te está molestando, porque un aire directo es molesto. VIEW consigue, gracias a un sistema de mallado a nivel de una serie de mallas eléctricas, etc., consigue que sea un flujo laminar, no un flujo turbulento. Es decir, que nosotros no vamos a notar el aire, nos podemos poner ante el VIEW y no nos da el aire, sin embargo, está haciendo la función de regenerar todo el ambiente para que realmente el ambiente esté limpio. Eso se consigue con mucha tecnología. Muchas veces, cuando estamos mirando purificadores, etc., decimos, ¿qué caudal tiene, qué no caudal? Si es lo mismo, si es que lo del caudal no es lo importante, porque mucho caudal es que echa mucho, echa mucho, pero son flujos turbulentos. VIEW ha conseguido, después de muchos años, es ese flujo laminar que tú no lo notas, que puedes estar delante de él. De hecho, nosotros recomendamos en la habitación, cuanto más cerca se pueda poner de la cara, de donde estés respirando, mejor. Esto, con un purificador normal, que te está expulsando aire, pues no es conveniente, porque además es molesto. Es decir, VIEW coge el aire, lo limpia y lo vuelve a expulsar. ¿Y se queda con esos virus? ¿Y se quedan ahí dentro o los mata? Se queda con ellos dentro, porque al final el virus no deja de tener un tamaño, pequeño un tamaño, pero cuando pasa por ultravioleta ya quedan muertos. Es decir, si ya ha pasado por ultravioleta y vuelve a pasar, se queda en el filtro. Los filtros son filtros que se cambian aproximadamente casi al año. Son filtros que además hay uno que se puede limpiar, que es el que coge la cosa más gorda, el polvo, etcétera, pero los demás se cambian una vez al año. Y ahí es donde están todos los virus, bacterias y nanopartículas. Está claro que vamos a respirar mejor, pero ¿para qué tipos de patologías puede ser especialmente útil un aparato así? Bueno, pues realmente si nosotros pensamos que lo que vamos a hacer es que nuestro cuerpo tenga una hemoglobina más oxigenada, es decir, que por nuestro cuerpo transcurra una sangre más oxigenada y que además actúe en la mitocondria, que es la que nos da la energía, veremos que para todas las patologías es conveniente. Porque en todas las patologías, imaginemos patologías que dan dolor, las patologías que dan dolor normalmente una inflamación. Cuando hay inflamación, si nosotros oxigenamos bien donde está esa inflamación, bajará la inflamación. Patologías circulatorias, patologías respiratorias, cualquier patología, el añadir algo positivo para el cuerpo va a ir mucho mejor. Pero luego hay algunas en concreto que sí que son patologías que se notan muy rápidamente, sobre todo las patologías que más relacionadas están con dolores, con circulación, con respiración. Un espectador nos ha enviado una consulta preguntando si sería de utilidad para una persona que padece fibromialgia. Bueno, fibromialgia, las personas que nos estén escuchando, es una patología muy grave desde el punto de vista del que la sufre. Es una patología que hace años, bueno, pues no se sabía de dónde venía. Es decir, se pensaba que estaba casi relacionado todo con un problema psicológico depresivo. Es una de las consecuencias. Ahora se ha estudiado bastante y sí que se tiene que ver con cierto déficit de ciertas hormonas, como entre la prostaglandina. El problema de la persona que tiene fibromialgia es que se va juntando con muchas patologías a la vez. Porque una de las cosas es que no descansa, tiene dolor, no duerme. El no dormir ya conlleva que te levantas peor, empiezas a tener problemas digestivos, empiezas a tener problemas musculares, tiene más de 14 puntos de dolor en el cuerpo. O sea, es un desastre. Entonces va pasando por diferentes médicos, que cada médico, su especialidad, pues da el tratamiento adecuado, pero la persona se sigue encontrando y luego al final se siente empastillada. ¿Por qué mejoramos la fibromialgia? ¿Por qué pacientes que tienen fibromialgia dicen, bueno, me encuentro mejor? Pues muy sencillo, duerme mejor. Es decir, un paciente con fibromialgia no duerme, duerme muy poquito y muy empastillado. Duerme mejor. Entonces, al dormir mejor, tu sistema hormonal va mejor, porque por la noche se segregan muchas hormonas muy importantes, y descansas más y te levantas mejor. Entonces, ese proceso lento, pero seguro, de ir descansando, automáticamente va mejorando. O sea, no se trata de curaciones mágicas, pero ayudamos mucho a que mejore el estado en el que se encuentra la persona con esas afecciones. Eso es. Además, ese proceso, como he comentado, cuando tienes esas inflamaciones en diferentes sitios, además es que un día te doy el codo, otro día te doy el... O sea, diferente, pues una oxigenación buena va mucho mejor, porque desinflama y mejora. Pero sobre todo, sobre todo, por ese descansar, ese descanso reparador que da Viu cuando tú estás durmiendo con él. De lo que nos llegan muchísimas consultas de los espectadores, es relacionadas con los ronquidos y con las apneas. Las personas que sufren de apnea respiratoria, obstrucción durante el sueño, que utilizan CEPAP para dormir, preguntan, si tengo Viu en mi dormitorio, ¿podré renunciar al CEPAP y a esa mascarilla o no? Vale. Voy a explicarlo bien, porque tampoco se trata de decir, no, me voy a quitar el CEPAP y voy a empezar a dormir con Viu. Cuando a una persona le colocan un CEPAP es porque tiene, pues, 14, 15 amnias de absorbería, es que en momentos determinados, en muchos momentos, pierde la respiración, y entonces eso puede dañar al cerebro y son micro momentos, pero son complicados. Le colocan un CEPAP, ¿para qué? Para insuflar más aire, para que esa pérdida no surja y entonces le meten más aire. ¿Pero qué aire estamos metiendo? Pues, evidentemente, el que tenemos contaminado. Con lo cual, normalmente, todos los enfermos de CEPAP son también alérgicos, tienen problemas de asma, etcétera, con lo cual le estamos ayudando a que respire, a que entre aire, pero un aire contaminado. Con Viu, en primer lugar, lo que vamos a hacer es que ese aire que entre, que va a ser mucho más, porque se insufla mucho más, esté limpio, con lo cual va a mejorar. ¿Qué suele ir ocurriendo? Y digo suele ir ocurriendo porque esto ya va en cada persona. Suele ocurriendo que, como tú estás introduciendo aire mejor, más oxigenado, el cuerpo ya no necesita tanto aire, porque es de más calidad, no de tanta cantidad. Con lo cual, ha habido personas que nos han dicho que, bajo la prescripción médica, han ido incluso anulando durante cierto tiempo el CEPAP. Que eso es maravilloso para las personas, evidentemente, porque si roncar hace ruido, un CEPAP hace muchísimo ruido. Y la persona que tiene al lado, pues también. Y bueno, y en el tema de ronquidos, que es bastante más sencillo que los CEPAP, que también hay personas que roncan mucho y que se despiertan con el pulmón ronquido, o despiertas al compañero, pues mejora muchísimo, porque al poder, al ser aire más puro, no necesita el cuerpo, no busca tanto aire, porque la calidad del aire es buena. Entonces, incluso, no se respira tanto por la boca, se respira más por la nariz, con lo cual mejoras toda la zona respiratoria. Y tanto para ronquidos, como para amneas, como para despertares, etc., va muy bien dormir con Viu, porque realmente es todo lo que el cuerpo necesita en ese momento. ¿Y hasta qué punto puede ser de utilidad para las personas que sufren alergias? Bien, la alergia es un proceso por el cual, depende de lo que seas alérgico, pero el alérgico no lo necesita mucho, pues, agramíneas, polen, etc., pues lo que necesitan es que el ambiente no lo tenga. Entonces, por la noche dificulta mucho la respiración también alérgico, suele tener la raspera, suele tener problemas de mucosidad, respirar también, entonces, claro, si tú le limpias el ambiente y le das un al ambiente sano, pues, evidentemente, el alérgico se siente mucho mejor. No quiere decir que estemos curando una alergia, quiere decir que no estamos introduciendo lo que el alérgico le va mal, ese factor patógeno que te daña. Una persona nos ha llamado y nos ha dicho, ¿es verdad que utilizándolo puede mejorar el aspecto de mi piel y de mi cabello? Sí, sí. Es que no se lo creía. No, 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 es verdad, mira, hace un, cuando me invitaste hace un par de programas, te dije el pelo que había llamado una señora que es su marido, nos mandó la foto, el antes y el después, te lo prometo, o sea, son cosas que, a ver, depende de qué persona, pero a lo mejor esa persona es una persona que ha cambiado sus hábitos saludables al respirar vivo, a lo mejor imagínate que ha dejado de fumar, yo qué sé, diferentes cosas que al oxigenarse mejor, la pide el cabello, con una buena oxigenación, mejora muchísimo, y de hecho vio, yo creo que lo he comentado en otra ocasión, su invento fue para alargar la vida por el tema de los telómeros, porque está muy relacionado lo que es la contaminación con la muerte celular anterior de ese telómero, y estaba hecho para alargar la vida, con lo cual alargar la vida es alargar la vida, pero con calidad de vida. ¿Por qué lo utilizan los deportistas de élite? Los deportistas de élite fundamentalmente lo utilizan porque ellos sí que tienen, o sea, si nosotros respiramos 8.000 litros de aire diarios, ellos respiran 24.000 diarios, con lo cual están expuestos a una contaminación muy alta, porque además los deportistas de élite están, ¿dónde? En ciudades contaminadas, o sea, en Madrid, en Barcelona, en Porto, etc. Entonces, ellos están expuestos a mucha contaminación y, claro, como respiran mucho, también insuflan muchísimo factor patógeno, con lo cual necesitan regenerar. Eso por un lado, por su regeneración celular que sea más rápida, y por otro lado, es por dormir mejor. Los deportistas también de élite, sobre todo los que se dedican a deportes donde hay competición, etc., suelen descansar mal por los días antes, los días después, la adrenalina que se agrega en el deporte, etc., y descansan mal. Y para ellos es muy importante descansar bien. Y entonces, Bio para ellos es esencial. ¿Cómo puedo conseguir Bio? Pues mira, Bio es muy sencillo. Llamamos al teléfono que hemos visto en pantalla. El 90730122. Es, es. Llamamos a este teléfono que es gratuito y a través de ese teléfono nosotros nos pondremos en contacto con vosotros para que deciros que os enviamos el Bio. Además, nos gusta, o sea, queremos que toda la persona que tenga Bio esté totalmente convencida, Javier. Es decir, que la persona que lo pruebe y no lo quiera, lo que sea, lo devuelva. 15 días tiene, no paga absolutamente nada. Lo que tiene que hacer es simplemente poner su Bio. Nosotros le vamos a llamar por teléfono para decirle cómo no tiene instalación, o sea, que es llegar un mando, colocarlo, 24 horas puesto, y a descansar, y a dormir bien, y a respirar aire puro, y ya está, simplemente llamándonos, nos ponemos en contacto con ustedes y ya está. ¿Y si dice que va de parte de los intocables? Pues si dice que va de parte de los intocables, vamos a hacerle un buen descuento, un 15% de descuento. Bien. Y además, que sepáis que vamos a buscar la manera que lo podéis pagar cómodamente. Es decir, nadie puede, que necesite o que quiera Bio, puede quedarse sin Bio. Podemos pagarlo cómodamente al mes para que realmente lo tengáis. Pues no se olviden, digan que van de parte de los intocables y se llevarán un 15% de descuento. Adolfo Elbistur, director de comunicación de Bio, un placer que nos hayas acompañado esta noche. Muchísimas gracias, Javier, un placer de verte y de ver a tu teléfono. Muchas gracias, gracias por estar aquí.